... Bolivia denunció que el gobierno de Mauricio Macri colaboró con el golpe de Estado contra Evo Morales de 2019 y envió material bélico para la represión. Concretamente el gobierno boliviano denuncia que la administración Macri proveyó de manera clandestina material bélico al régimen de Yanín Áñez para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales. La información fue difundida por el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el gobierno de Juntos por el Cambio habría proporcionado a Yanín Áñez en aquella situación. Buenas noches, bienvenidos al noticiero de la medianoche de la televisión pública. Casta media hora de noticias para todo nuestro país en el día 9 de julio a 205 años de la declaración de la independencia nacional feriado en la República Argentina este viernes que comenzamos. Y lo comenzamos ya en comunicación justamente con el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, para tener una ampliación de esta denuncia. Canciller, lo saludamos desde la Televisión Pública Argentina. ¿Nos escucha bien? Hola Daniel, un saludo a la audiencia de tu programa, los oigo perfectamente. Gracias. ¿Cómo es detalladamente esta denuncia tan importante que han hecho en las últimas horas? Bueno, Daniel, tuvimos acceso a una nota oficial emitida por la Fuerza Aérea Boliviana, el general Terceros, el 13 de noviembre de 2019, está fechada esta nota, y fue entregada en la Embajada de Argentina, acá en La Paz. Y en esta nota, bueno, hace un agradecimiento a la Argentina porque les habrían notado de material bélico, ellos denominan así, material bélico que les fue entregado y dan cuenta de ese material, lo describen. En su gran mayoría son diferentes tipos de gases lacrimógenos, ¿no? Y adicionalmente 40.000 cartuchos de munición que eventualmente podría ser letal o no letal, ¿no? Eso es lo que quedamos constatados. Parece que el gobierno entonces de Janine Áñez no tenía temor de emitir este tipo de notas, que son absolutamente irregulares, además hay que decirlo. Pero muestran claramente la forma de desarrollo de los hechos, porque el gobierno golpista siguió una estrategia de violencia en la calle para poder lograr que el presidente Morales renunciara. Pero ante la reacción de la gente que resistía el golpe, que resistía el rompimiento del orden constitucional, prosiguió la estrategia de la violencia, de la represión. Y para eso obviamente necesitaba pertrechos, ¿no? Y al parecer, según esta nota, una cantidad vino de la Argentina. Hace unas semanas atrás se develó también que otro tanto vino del Ecuador. En circunstancias absolutamente fuera de la normal, todo por debajo de la mesa. Y bueno, a último momento el gobierno de facto, cuando tuvo que dejar ya Casa Grande el año pasado, después de las elecciones, pues como que se dio a hacer desaparecer la prueba de esos hechos. Se están consiguiendo poco a poco este material, Arendt. Correcto. Canciller, allí en su país, en Bolivia, se está investigando el delito de sedición por estos hechos. Exactamente. Hay caso abierto acá, está a cargo de la Fiscalía. Precisamente hace un par de días, este general Terceros fue a declarar manifestando su absoluta inocencia, ¿no? Y de alguna manera tratando de explicar su conducta en esos días como que no tuviese ninguna culpa. Pero esta nota lo desmiente absolutamente al general Terceros, dando agradecimiento del material que le llegó para precisamente ejecutar la represión militar y policial que desembocó en escenarios de mucha violencia. Dos masacres, la de Sacaba y Desencata, persecución política, torturas, ¿no? Represión a diferentes niveles. ¿Cuál puede ser la continuidad de la investigación judicial de esta situación? Bueno, hay muchos temas ahí que están en interrogante, ¿no? El agradecimiento se hace el 13 de noviembre. ¿En qué momento habrán llegado esos pertrechos, no? Hay que verificar, probablemente ahí vean los planes de vuelo que hubieron esos días anteriores, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿quién hizo los contactos? Porque ahí hay como un personaje oscuro de grandes capacidades, porque conseguir pertrechos para la represión militar-policial en esos días, para traerlos a cabo a Libia, tuvo que ser una persona de mucha influencia para poder llegar al gobierno de Argentina, por un lado, al gobierno de Ecuador, por otro, ¿no? Y lograr que enviasen de manera irregular, por debajo de la mesa, tratando de no dejar registros por ningún lado, ¿no? Todo ese material. Para consolidar el gobierno golpista de Áñez, ahí hay cosas bastante oscuras. Tenemos todavía, Daniel, el primer eslabón es esta norma. Se citan nombres, hay fechas, hay escenarios, y sin lugar a duda, las autoridades bolivianas, la fiscalía tiene mucha labor por delante para ir desarrollando, ¿no? Por un lado. Por otro, creo que más allá de nuestras fronteras, también allá en la Argentina, lo apuntó el presidente Alberto, que se van a investigar, porque hay situaciones que están oscuras, no están claras, y hay una situación de graves violaciones de derechos humanos en el medio, o sea, y la necesidad de que se esclarezca y de que sepamos la verdad, y que los responsables de esas graves violaciones de los derechos humanos, pues sean sancionados. Por supuesto. ¿Y cuál es la situación en este momento de Janine Áñez, ante la justicia, así en Bolivia? Ella está todavía guardando detención preventiva, mientras el proceso investigativo avanza, que el juez dispuso seis meses de detención, ya, ante el evidente riesgo de fuga que evidenciaron, y bueno, de eso creo como que ya transcurrieron dos meses y algo más, le quedan unos tres meses y fracción más de detención preventiva, y bueno, la justicia boliviana tiene ese plazo para poder realizar la acusación en este caso. Bien, Canciller, muchas gracias por estos minutos con la Televisión Pública Argentina para todo el país, muy amable. A ustedes, saludos. Bien, Bien, el Canciller de Bolivia, entonces, Rogelio Maita, con este detalle de lo que es la denuncia, pero vamos a ver ahora en pantalla completamente el documento con el cual se detalló cuáles fueron los materiales bélicos que recibió concretamente Bolivia. Este es el documento que detalla el material enviado, la carta oficial fechada en La Paz el 13 de noviembre de 2019, apenas días después del golpe, en la que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, General Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirige al entonces embajador argentino Normando Álvarez García. Confirma la recepción del material bélico de agentes químicos enviado a Bolivia poco después de la asunción de Janín Áñez como presidenta de facto, y dice, me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos, 40.000 cartuchos AT-1270, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS, y 52 granadas de gas HC según detalla la nota oficial en lo que fuera la carta de agradecimiento a la embajada argentina en aquel momento. Ahora, también vemos la carta que envía Alberto Fernández a su colega, el presidente de Bolivia, Luis Arce. Dice, la carta me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas, el 15 de noviembre de 2019, al entonces embajador argentino en su país, Normando Álvarez García, sobre la colaboración del gobierno del presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Evo Morales. Alberto Fernández agrega, quiero pedir disculpas a su gobierno y a su pueblo, en nombre del pueblo argentino, se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató, agrega, de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional de su país. Estos hechos, continúa, están siendo analizados por un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Guardo, señala también Alberto Fernández, para tranquilidad de mi conciencia haber hecho cuanto antes estuvo a mi alcance para preservar la vida de Evo Morales, Álvaro García Linera y muchos otros hermanos bolivianos asediados por golpistas. Concluye el texto de Alberto Fernández, nuestras democracias están fuertes, tenemos que seguir trabajando para consolidarlas. Con el respeto y afecto de siempre, sinceramente, concluye la misiva con la firma del mandatario argentino dirigida a su colega de Bolivia, Luis Arce. Luis Arce, que por su parte dio a conocer este tuit en la noche de hoy, en el cual dice ratificamos nuestros lazos de hermandad con el pueblo argentino, reconocemos la solidaridad el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández al pueblo boliviano, así como también su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Y sobre este tema, Jorge Forí, el que fuera canciller de Mauricio Macri, se despegó derecho, dijo que no estaba al tanto del envío de este material bélico a Bolivia. La cancillería no tuvo ninguna intervención, el envío de ningún tipo de material a mi conocimiento. La posición del gobierno argentino, perseguir los hechos que ocurrían en Bolivia y, como le acabo de decir, el embajador recibió en distintos momentos inmediatos a la salida de Evo Morales de Bolivia instrucciones de recibir a distintos funcionarios del gobierno de Evo Morales que querían tener un lugar hasta saber un poco cómo era la evolución de los acontecimientos. Esto decía entonces el canciller Jorge Forí, hace pocas horas, enterado ya de esta denuncia de Bolivia. Vamos a recordar ahora material de archivo. Cinco días antes de dejar el gobierno, Mauricio Macri respaldaba al gobierno de Yanín Áñez y esto decía en una reunión del Mercosur. A ver, ya vamos a escuchar. Reiteramos, esto es material de archivo. Hablaba el ex presidente Mauricio Macri en una reunión, en una cumbre del Mercosur y le daba el respaldo al gobierno de Yanín Áñez que, como decía recién, el canciller boliviano en este momento está detenida y está investigada por sedición. Como presidente de la República Argentina valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Yañez como presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hoy hay un periodo de transición en mi país. Como presidente electo que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. No tengamos dudas que el camino adoptado por el Congreso de Bolivia es el que restablecerá la paz democrática respetando la voluntad de los bolivianos. Bueno, allí está. Recordamos, todo esto está vinculado con uno de los temas centrales de esta jornada que es la denuncia de Bolivia con respecto al envío de material bélico del gobierno de Mauricio Macri al de Yanín Áñez para reprimir protestas allí en ese país. Digamos que medios bolivianos han informado que el fiscal general de Estado Juan Lanchipa ha informado que se va a tomar declaración informativa a la expresidente Áñez por esta situación en particular. Pero ya tenemos el contacto con Ayerén Oliva que es la columnista internacional de la televisión pública. Ayerén, contanos las repercusiones que está teniendo este tema por supuesto en la Argentina y en el mundo. Hola, ¿cómo están? Si han hecho un buen repaso por los últimos acontecimientos me parece que es importante también resaltar acá la fecha de esta nota. Tenemos la fecha del 13 de noviembre del 2019. Recordemos que la renuncia por la fuerza de Evo Morales fue el domingo 10 de noviembre y un elemento también central para la política boliviana en este caso que hizo hincapié el mismo canciller Rogelio Maita que es la participación del general de la fuerza aérea boliviana de ese momento Jorge Tercero. Es una figura que ha tenido muchísima relevancia en esos procesos, en esos días que se dieron antes del golpe echado en Bolivia la renuncia por la fuerza de Evo Morales y después la posterior salida hacia México. Este elemento es importante porque es una figura que en su momento cuando no dejaban despegar al avión que llevaba al expresidente y también al vicepresidente García Linera así como a su ministra de salud rumbo a Ciudad de México. La figura clave que permitió en ese momento o sea que manejaba y necesitaba los controles de salida y los manejos aéreos en ese momento clave e histórico para Bolivia era esta figura, Jorge Tercero. Y hablamos justamente de lo mencionaba recién el canciller, ¿no? Una práctica que de comprobarse y de, bueno, reafirmarse podría podemos estar hablando que ya se dio también en Ecuador, se podría, digamos, confirmar con esta carta de que se dio también en Argentina y estamos hablando que a tan solo dos días de esa carta, el 15 de noviembre tuvimos la masacre de Sacaba. La masacre de Sacaba, como sabemos, fue en Cochabamba donde murieron asesinadas en contexto de protesta 11 personas, producto de la represión policial. También, unos días más tarde, el 19 de noviembre, tuvimos también la masacre de Sencata, esto fue en La Paz, en El Alto, donde también murieron asesinadas 11 personas. Y el tema justamente de la compra de gas lacrimógeno y de los insumos también ha implicado incluso al ministro de Gobierno, al exministro de Gobierno, o al ministro de Gobierno de Áñez en su momento, Arturo Murillo, que también quedó condenado por justamente compra de, digamos, sobreprecios, la compra de gases lacrimógenos en un tribunal en Miami, en Florida, ¿no? Varios movimientos que se están dando en la política boliviana que, bueno, empiezan también a mostrar cómo fueron, cómo fue, digamos, la puesta en escena de toda esta situación, ¿no? Un ratito más, y con esto cierro, es que William Salivan, que fue el comandante de las Fuerzas Armadas durante el 2019, que fue esa persona, ese militar, que pidió la renuncia de manera pública a Evo Morales, estaba en prisión preventiva, en prisión preventiva domiciliaria, por incumplimiento de deberes y acusado de la participación en el golpe de Estado en Bolivia en 2019, y se fugó en el día de hoy, está siendo también buscado por la policía boliviana. Digo, varios elementos para tener en cuenta, para analizar y para ver cómo se desarrolla todo esto que estamos viendo ahora y que es noticia del último momento en las próximas semanas y en las próximas meses. Completo el informe, muy completo. A Yelen, muchísimas gracias por la colaboración con el Noti de la Medianoche. Muchas gracias. Y nos vamos ya a Néstor Espósito, que es nuestro especialista en temas judiciales. ¿Cuál puede ser la repercusión, justamente, en lo judicial en la Argentina, de este tema? Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hay dos escenarios. Uno que se va a empezar a jugar mañana aquí en la Argentina y otro que básicamente se está jugando ya en Bolivia, donde se ha abierto una investigación a nivel de fiscalía para determinar si hay algún tipo de delito cometido allí. Vamos a buscar qué es lo que dice el Código Penal Boliviano respecto del delito que se le está imputando a los funcionarios del gobierno argentino. Tenemos un par de capturas de la pantalla del Código Penal Boliviano para determinar qué es lo que puede ocurrir con él. El Código de Bolivia establece que hay un ámbito de aplicación, mirá, ahí lo estamos viendo, hay un ámbito de aplicación de los delitos que habla de los delitos cometidos en el extranjero cuyos resultados ya se han producido o deban producirse en territorio de Bolivia. Es decir, esto habla del delito cometido en la Argentina que tuvo repercusión en Bolivia. Pero además, por ahí abajo, en el punto 4, habla de los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional y habla de la posibilidad de la extradición de los imputados. Este es un primer marco conceptual. Ahora, ¿qué es lo que establece como pena el Código Penal Boliviano? Vemos la próxima pantalla, vemos la próxima placa, porque allí de alguna manera se aclara cuál es la situación que podría tener concretamente un funcionario argentino imputado. Fíjate en el recuadro allí abajo lo que dice respecto de los actos de terrorismo. Habla de quien actuare o colaborare con una organización armada destinada a cometer... Destinada a cometer delitos contra la seguridad común, contra la vida, contra la integridad corporal... Contra la seguridad común... Sí. ¿Perdón? No, no, se había interrumpido un momento. Seguí vos, Néstor. Te decía, esta figura habla de la posibilidad de una pena de entre 15 y 20 años de prisión. Esta es la pena eventual que podría corresponderle en Bolivia a los funcionarios argentinos que fueran imputados. Aquí, a nivel local, hay un abanico muy amplio de posibilidad de delitos. Cuando hablo de un abanico muy amplio, hablo desde la posibilidad de que haya incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta esta figura que habló del presidente Alberto Fernández del partícipe necesario del delito de sedición. También en la Argentina los delitos son potencialmente graves en el caso de que se arme, como parece todo indicar, una causa judicial en la Argentina. Y esa causa, Néstor, ¿y a quién involucraría? ¿Del presidente hacia abajo? ¿Ministro? ¿Secretario de Seguridad? ¿De Defensa? Lo primero que hay que determinar es cómo el material, los pertrechos militares que llegaron a Bolivia, cómo llegaron. Hay un acto administrativo allí. Alguien tiene que haber autorizado la salida del país. Hay una investigación que tiene que arrancar sobre quién dio la orden y quién ejecutó la orden y por orden de quién. Hay toda una escala de responsabilidad en una investigación que apenas, apenas está empezando. Correcto, Néstor. Seguiremos. Habrá mucho material seguramente en las próximas horas para continuar con este tema y cómo se inicia la investigación acá en la Argentina. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Néstor Espósito, entonces, el especialista en temas judiciales con este tema y las implicancias judiciales justamente que puede tener tanto en Bolivia como en la Argentina. Esto acaba de ser revelado, así que recién está comenzando la investigación. Vamos a tratar de hablar, posiblemente también en esta edición, con el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, como para tener más detalles sobre el tema. Seguimos en el Noti de la Medianoche.